¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, pero no estoy aquí para hablar de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy para hablar de noticias, lo tengo aquí en una libreta apuntadito, sobre el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. ¿Cuándo vamos a ver algo? ¿Cuándo se va a anunciar? ¿Cuándo vamos a ver alguna noticia? Porque estoy viendo cientos de vídeos hablando sobre el tema y realmente nunca llega a nada. Bien, pues en este vídeo os voy a explicar, os voy a dar mi opinión. Tenéis que tener en cuenta que esto es mi opinión, pero creo que va a ser cierto, creo que va a ser realidad, sobre cuándo vamos a ver alguna pincelada del nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Sí que es cierto que hace poco subimos un vídeo donde al parecer parece que se están empezando a doblar o a grabar las voces del videojuego. Pero nosotros queremos un tráiler, un vídeo, noticias, algo, ¿vale? Queremos algo. Y en este vídeo os lo voy a explicar todo como toca, paso a paso, para que no perdáis detalle. Eso sí, tenéis que darle al botón de like y os pediré un favor que me sigáis en Instagram, que lo estáis haciendo muchos, Twitter y en el canal secundario que está en la primera línea de descripción. Lo estáis petando, estamos teniendo muchas visitas. Somos 150 suscriptores nuevos en el canal secundario donde hablamos de noticias de videojuegos, nuevos vídeos que te calman cuando estás comiendo, cuando estás cenando, que puedes interactuar, que puedes comentar. Y además lo estamos haciendo muy bien y estamos dándole bastante caña a este canal con el Grand Theft Auto San Andreas versión remasterizada. Luego hablaremos de esto al final del vídeo, pero vamos a lo que vamos. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, me gusta muchísimo enfocar el Dragon Ball Xenoverse 2 para comentar cualquier noticia. Y es que estamos como locos desde que se anunció el nuevo juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Hay gente que dice que esto va a ser un videojuego como el Ultimate Tenkaichi, pero la verdad es que, lo digo en todos los vídeos, no tiene ningún sentido, puesto que cuando lanzaron el teaser del videojuego, lo que aparecía en la televisión era el Budokai Tenkaichi 1, ¿vale? Que esto es algo que realmente hay que recalcar. Están haciendo un juego basado en el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1. No sabemos si va a ser un remake, no sabemos si va a ser el cuarto, no sabemos si va a ser algo raro, no sabemos nada porque no hay información y desde Japón lo tienen todo cerrado y atado con cláusulas de ultra mega fidelidad. Si vemos algo, ¿qué será? Pues yo creo que lo que vamos a ver claramente va a ser algo relacionado con otro pequeño trailer que nos va a dar muchísima ilusión y creo que el videojuego podría lanzarse a finales de 2024. No 2023, sino finales de 2024, ¿vale? ¿Cuándo podemos ver algo? ¿Cuándo son los eventos donde podemos ver algo relacionado con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? Pues yo, desde mi humilde punto de vista, creo que pueden ser en eventos como la Gamescom o, por ejemplo, como la Tokyo Game Show. Tokyo Game Show es un evento que se hace creo que en septiembre, no recuerdo cuándo, que realmente nos puede decir alguna pista sobre el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, algún DLC como hablamos ayer del Dragon Ball Xenoverse 2, algo relacionado o alguna pincelada del DLC nuevo de Dragon Ball Z Kakarot. No hablo del DLC 5, sino que hablo del DLC que le sigue, que por cierto, hoy por la noche tendréis un vídeo del Kakarot preparándonos para el DLC número 5. Y en el Xenoverse 2 llevamos el DLC número 17. Se nos acaban las actualizaciones, se nos acaban los DLCs, se nos acaban los parches, y queda saber qué pasa con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi nuevo. Hace ya bastantes meses que se anunció y creo que ya es hora de ver algún tipo de contenido. Pero como ya digo, van a ser en eventos relacionados como Tokyo Game Show, Gamescom, o si no, directamente Bandai te sube un día un trailer y ya está. Porque hay que recordar que el E3 ya prácticamente no existe, el E3 no se celebra, no hay una conferencia de videojuegos grande, por lo tanto, no podemos esperarnos a un evento grande. ¿Podrían enseñar algo en algún campeonato de Dragon Ball Fighter Z? Probablemente puedan hacerlo, pero quiero recordar que con el anuncio del Kakarot, el trailer fue en enero, o sea, es decir, estamos en agosto, o sea, no tiene ningún sentido las fechas ni nada. Gamescom, Tokyo Game Show, por ahí van los tiros para ver algo relacionado con el Tenkaichi o alguna scan de la revista V-Jump, algo de eso creo que podría ser posible, podría ser factible, pero como digo, habrá que esperar. Chicos, decidme en los comentarios vosotros qué creéis, qué creéis acerca del Tenkaichi 4, qué creéis que va a ser, una nueva entrega de Tenkaichi como el 4, un remake del 1 con los Super Saiyan Blue añadidos y demás, comentadme un poco porque la verdad es que estoy bastante emocionado con ese videojuego y por supuesto lo vamos a traer en el canal y por supuesto cualquier noticia la vamos a dar aquí. Por último, me gustaría deciros que por las noches, no todas, estamos haciendo directos del Grand Theft Auto San Andreas y lo estoy grabando en formato de long play para poder subirlo al canal, es una serie mítica y que quiero tener con la edición definitiva. Y tenemos el canal secundario de videojuegos, donde subimos noticias de videojuegos, donde lo estáis petando y donde vamos a jugar a grandes videojuegos. Creo que el siguiente, después de acabar el Grand Theft Auto San Andreas, haremos una pausa en este canal de directos, quiero decir, no de videos, y nos iremos allí a jugar el Spider-Man Remasterizado porque viene el Spider-Man 2 en octubre y quiero jugarlo y quiero tener un poquito la mente fresca. Por tanto, todo eso, todos los videojuegos los jugaremos en directo en el secundario y aquí jugaremos alguno realmente especial. Espero que os haya gustado el video, dadle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video con más Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.